muy buena gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal esta vez vamos a estar jugando a kingdom se acuerdan de ese juego que yo hice en directo hace bastante tiempo ya pero esta es la nueva versión o el nuevo juego se llama kingdom new lands o sea no solamente es destruir los portales imagino sino que habrá más mundos por lo que vi en imágenes en steam si quieren comprar el juego y descargarlo se voy a dejar el link en la parte de abajo así ustedes pueden jugarlo también la verdad es un juego muy bueno muy adictivo y espero que les guste y dice de nuevo el rey intentará prosperar acá están las letras que se destruyen como en el primer juego pero parece más más épico que... uy dios mio se hizo todo mierda vale este nos dice que vayamos para allá pero si vamos para aquel lado nos dice que vayamos para allá me imagino que tiene que ser como el primer kingdom tenemos que ir para aquel lado nos vamos a contar con nuestra civilización o algo por el estilo me imagino yo te sigo fantasma acá están las monedas y acá están las monedas con doble flecha para delante corremos o sea hay tres botones en este juego izquierda derecha y para abajo y no sé nada más pero la gracia del juego es es estratégico también o sea es un como una especie de tower defense pero no sé a mí me encanta este juego la verdad puse a jugarlo ayer vi que salió esta versión nueva y dije uy loco hay que jugarla y acá estamos nuevo juego salió el día de ayer gente el martes salió este juego vamos a iniciar con lo básico que es construir las dos murallas para proteger y esperar que el amigo cazador casi algún conejo o algo acá tenemos una moneda ya no cazaste nada campeón dale vamos a ver qué diferencias hay con él con el viejo kingdom por lo que veo algo que es nuevo la gente corre antes no hacían eso iban siempre caminando a mí es un cazador de ese experto espectro espectro patrón a este comerciante antes en el juego anterior tenías que ir a buscarlo y desaparecer en el bosque pero vamos a recorrer un poco el mapa a ver que nos encontramos mientras el tipo bueno sé que hace cosas bueno acá tenemos gente y tengo tres monedas vamos a darle una y creo que nos metimos en un arquerito y esta casa de acá? what? que es esto? no cae nadie, parece como una fogata y una choza los típicos alces un cofre mira dios me encontré un cofre así de una perfecta a mí la estética de este juego me encanta siempre me gustó ahora la gente está ahí como pidiendo monedas hay corren bueno eso lo haría de nuevo me parece que corran no lo hacían antes eran muy muy toscos otro cofre? what the fuck? que está pasando acá? que hay dos cofres seguidos en serio? bueno no me voy a quejar y acá está el final del mapa pues si es de noche, si es de noche y entonces donde salen los monstruos? tienen salida a la izquierda si no queda otra bueno vamos a investigar un poco pero ahora esta gente no sabemos que no lo van a atacar porque si no hay portal no van a aparecer los monstruos y no lo van a atacar eso era bastante molesto porque caminaban los personajes, bueno ahí también está caminando pero al haber portales en dos lados no sabías por dónde te venían, acá te venían por dos lados y ahí te complicaban un poquito la vida si querías buscar gente te los mataban enseguida, acá hay nomás, vamos a darle una moneda, en total tenemos bastante bastante oro buscas hasta algo amigo? ah mi otro de caso, un genio, a ver arquero, arquero, no sé cuánta gente agarre y este me deja oro y se le va el paquete el mercader antes cuando vos lo buscabas te dejaba el stock lleno de lo que sea de martillos, de arcos o de las hoz para los garanjeros, acá me aparece uno y el tipo se va uuuh, que es esto? vieron por acá, vieron por acá, vamos a reparar esto y vamos a construir una torre de arqueros yo llamé más gente pero no sé dónde están, bueno ahora vamos a ir para aquel lado a ver qué hay acá hay gente, acá hay gente, vamos a llamarlos para que vayan para allá, tenemos un montón de oro gracias a los cofes y esto? what the fuck, qué es esto? pareciera como si fuera un un barco, un barco acá encallado en la tierra, uy mirá y esto es para mejorar a los arqueros por ahora no lo vamos a hacer, bien, esto es para pasar a la era de... de la piedra ya estamos acá ya, tenemos oro, vamos a utilizar pero la puta está... esto qué mierda es? cartero bueno, oh, otro cofre bien, perfecto, lo que gastamos en el coso ese de... en el altar, uy, uy monstruos, what the fuck? pero, hijos de puta, qué hacen acá? es de día todavía, vamos a ver dónde está el portal, vamos a ver ah, que el portal es gigante, ah, que el portal es gigante, listo, vamos acá porque nos la van a aplicar feo me parece, esto me interesa bastante, no sé para qué sirve es, cuesta 10 monedas, ojo, no, no es mucho, pero no sé cuánto tardarán en armarlo, ni idea es un barco, es un barco sí o sí, uy, la cantidad de ciervos que hay acá, vayan para allá que lo van a matar necesitamos sus comiditas es increíble como un juego que sea así, lateral, sea tan entretenido y tan divertido eso me sorprende un montón, ya sabido, acá tenemos que expandirnos para algún lado como mirad, los arqueros cazan de noche, eso no lo hacían antes si le pegan a uno, serían unos genios, ahí estaba bien, genios son unos dioses de la arquería, ahora tal, necesitamos más arqueros, más arqueros necesitamos vamos a llenar este stock de arqueros, vamos a pasar a otra época, acá, esta acá muy bien, no sé si con todo el oro que dejé van a venir, me imagino que no para qué lado me expando, me imagino que para qué lado, sería lo más obvio sí, día 3, día 3 muy bien vamos a mejorar la fortificación esta a mejorar esto también vino el mercader, que debe venir una vez por día, así que siempre hay que darle la monedita a esta para que nos traiga más moneditas, es un genio a ver, vos agarraste monedas, damelas, uuuh, dios mío, lo que cazó este muchacho si, mira, acá nos podemos expandir, pero el tema, el tema es el siguiente gente yo expando por acá, y saco todos estos campamentos, acuérdense por si no lo sabían ustedes o nunca jugaron a este juego que al sacar un árbol, que acá aparece para sacar el árbol lo que está para el lado de la derecha, o para la izquierda, perdón, el árbol, desaparece completamente se hace todo plano, imagino que el mercader viene para acá convendría entonces, esta zona limpia, porque hay dos campamentos, por lo que recuerdo y avanzar para la izquierda, para el lado donde está el portal, sea lo ideal me parece no sé, si voy a hacer eso, porque esta zona acá tengo dos campamentos en vez de más para allá no había nada puta che, para aquel lado había un solo campamento de gente, acá hay dos por cada campamento hay dos personas, serían cuatro en total y esto sin gente no avanza no avanzamos, así que vamos a tratar de avanzar para aquel lado, para la izquierda ustedes los verían para allá, bueno, no sé, para la izquierda, el juego es para la izquierda si los bichos vienen solamente de un lado solo, había que mejorar un lado solo, me imagino o sea, para qué voy a mejorar la derecha si por la derecha no van a venir no sé, es mi deducción lógica esto lo podemos mejorar a piedra ya, pero por ahora no y acá donde hay una granja de este lado, ah, ven acá nomás y después de esta granja tengo otra y tengo una pared ahí ven el montículo que está al lado del ciervo, este de acá este de acá, eso es una pared ok, bien, vamos a irnos porque vienen los monstruos ya, dejamos un par de oros por acá así a este boludo no lo matan me gustó mucho que corra la gente, eso está bueno porque no, antes se quedaban todos dando vueltas en el mapa y por lo que vi ahí están mirando ya, se seman el orito uno solo vino, está listo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a avanzar rápido, acá es de noche pero no viene más gente y mandamos al constructor a que derribe esos árboles y así construimos la granja lo antes posible, es que eso es lo que nos da el oro el oro, el oro del bueno acá pasamos de época, acá construíme la granja esto, esto, esto fuera, esto fuera esta es la granja, la primera granja de todas, lo que diferencia esta granja de la segunda la que se actualiza es que los granjeros en la primera se van a la base principal, o sea vuelven de noche y en la segunda se quedan ahí, o sea acabas en el recorrido y tanto tipo farmeando ahí como unos capos está bien, listo, acá tenemos esto, hay que esperar que desaparezca, ahora van a ver como desaparece la parte del fondo del mapa ahí está, ahora sí, listo, construyan esto y la vamos a modificar lo antes posible bien, esto ya va a ser el límite de la ciudad, o sea los arqueros que estén del lado izquierdo van a venir todos para acá si podes modificar la piedra sería buenísimo ahora mismo ya bueno, lo están construyendo rápido, si ya fue, vamos a dejarlo en piedra, así ya nos libramos de esto y nos sacamos este peso de encima, muy bien, están yendo todos para ahí a ver, no sé cómo va el juego, o sea cómo se pasa ni nada pero bueno, tampoco nos centraríamos, sabes que este juego en sí no te dice nada de qué tenés que hacer o sea, vos adivinarlo porque sí no tengo gente, a ver que me vayas a buscar oh mira lo que cazaron estos, son los dioses los dioses de la cacería a ver, necesitaría llamar más gente, a ver, vamos a buscar más gente mira, justo acá hay dos vamos a buscar la moneda, pereense por la moneda genios vení para acá, cómo corren la moneda, es increíble se desesperan ven el oro y van corriendo como el hauchas ahí el anterior juego, el kingdom 1, venía a ser, digámoslo así creo que lo máximo que lo pasé fue en 25 días 25 días de ir a un juego, obviamente pero sí, lo logré pasar verdaderamente rápido o sea, ya los 25 días tenían roto todos los portales a ver, acá tenemos gente con guadaña está bien, tenemos dos y el lío debe estar acá acá debe estar el lío supremo eh, no pasó nada bueno, vamos a mejorar esto no, que me faltan dos monedas ustedes no cazaron nada acá, maestros uh, justo, justo, vea, justo tiene dos monedas el chabro bien, acá no me acuerdo cuántos granjeros entran por granja pero ahora lo vamos a dar cuenta parece que tres día 5, vamos a esperar que pase esta noche que vamos a estar dejándolo por acá y ya saben gente que si quieren el juego va a estar el link en la descripción y si les gusta el video pueden apoyarlo con un buen like comentar en la parte de abajo que les pareció el video y si no están suscritos en mi canal se suscriben y somos todos felices aparte de eso tengo una key de Steam de un juego que se lo diré en el próximo video o capaz en el directo del día viernes les estaré diciendo bien como vamos a hacer una especie de sorteo o algo por el estilo así que veremos que sucede necesito oro gente si no me dan oro no puedo hacer nada el rey sin oro no funciona vos mueve las cachas y granjeame tapo no tenes nada todavía ahi va ahi van tres eh ahi van tres cada sirvo te da tres de oro así que tenemos acá nueve bueno van dos matenlos por dios matenlos viene ahí billy simula billy simula caenlos a tiros caenlos a tiros ahi esta perfecto genios voy a darle uno a este voy a sacar el arquero más a ver pelén pelén se puede ir el arco ehh que sea primero que sea primero ahhh te cago el de la derecha gil a ver no sacaron nada ustedes hijos de puta usted ya tiene planta pero no saco nada la de la lechuga tiene ustedes cazaron algo vos no vos no loco necesito oro si no me anoro no puedo administrar este reinado majestuoso que tenemos actualmente bueno vuelvan ven como vuelven a la base corriendo antes no lo hacían antes iban caminando ahí los recontra tuliaban no entiendo por qué este se quedó afuera por ahora campeón entra si no entras te van a matar no tengo monedas para defenderme asi que voy a calmar acá atrás apapa acá no tenemos torreta interesante interesantísimo ehhh bueno la torreta ayuda bastante no hay nadie ah si ahí vienen mirá ahí están los ratas los niños ratas a ver matenlos vamos listo a ver si me farmean la granja por favor no tengo un peso quiero ver lo del barco pero por ahora no no tengo ni el oro ni se como va el tema no se ni como funciona no se ni como funciona ah ya este me dejó todo vamos a sacar un granjero mas que son los granjeros los que te dejan la pastuki ahi esta escuché 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 el oro acá estoy dámelo ah si muy bien gracias genio a ver donde hay una torre acá mirá pero acá no hay una loma para poner coso allá mirá recién ahí pero no me sirve vamos vamos avanzada campeón que te van a matarse ya de noche no no es de noche esta nublado si no correrían para la base me imagino uy uy mas oro oh soy rico no fui a buscar gente de aquel lado que bueno en la que haber ido busquen el oro peleense este juego en si esta bueno pero no esta bueno verlo esta bueno jugarlo que diferente ahi esta bien agarren las monedas genios de la vida acá esta el mercar si efectivamente el mercar viene para acá se pega una siesta llena la merc ahi el burro y viene de vuelta para mi base bueno no pasa nada bueno bueno gente vamos a hacer lo siguiente vamos a ir dejándolo por acá el gameplay como les dije antes ya saben que si les gusta el video les gusta el juego pueden apoyarlo con un like comentar en la parte de abajo que les pareció el video y suscribirse a mi canal si no aún no lo están algo también me ayudaría mucho es que compartan el video con sus amigos que lo compartan en facebook y en twitter si les gusta y si tienen si puede y si tienen tiempo obviamente no no le voy a demandar eso así que nada más gente muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en el directo del día viernes adiós bien 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 este ya está totalmente de día eh listo perfecto barco destruido bien barco destruido acá hay otro más no está muy lejos